Presidenta Rosy Romero Gracias señor presidente, colegas diputados, realmente no voy a repetirlo ya expresado la verdad que la aprobación del bono para nuestros policías, soldados, agentes de centros penales no es nada nuevo, no es un invento que haya hecho este gobierno ya nosotros como legisladores hemos venido aprobándolo en diferentes ocasiones el desencuentro ha estado en relación a la fecha en que se presentó por parte del ejecutivo esta petición y ya se explicó que lo hicieron bastante tarde ahora no voy a caer en el cruce de señalamientos hay que comprender que todavía están aprendiendo, están recién llegados muchos de estos funcionarios y hay que ayudarles, hay que orientarlos porque no han estado muy claros de cómo son los procedimientos y entonces el bono que es pago trimestral deben de entender que si lo presentan en tiempo con la suficiente entelación los beneficiarios que son nuestros soldados nuestros policías lo van a tener y lo van a recibir a tiempo y de una vez es bueno que lo sepan porque el mes de diciembre es corto entonces si lo envían a principios de diciembre si van a poder darles una feliz navidad con el bono a los policías, soldados, etc. pero yo si creo que aquí no hemos tocado y perdonen si ya lo tocaron algo que es lo que subyace a todo esto aquí hay una amenaza constante a la estabilidad del sistema democrático y no lo estamos señalando porque esa arremetida feroz contra los diputados y diputadas contra el rol de representación que tiene el órgano legislativo por constitución eso es algo que está minando y está confundiendo a la población y no hay que ir muy lejos basta ver casos como el de Perú para entender lo peligroso que es un desencuentro entre el ejecutivo y el legislativo yo no digo que eso pueda pasar pero lo que nosotros debemos de percatarnos es que también nos corresponde un rol de comunicación de información a la población y para no ser repetitivo quiero proponer formalmente a este pleno que se haga una publicación en todos los medios de comunicación con los elementos del por qué hasta en este día se aprobó el bono para nuestro policía es decir, el pueblo tiene derecho a saber tal cual son las cosas y no venir a estar diciendo aquel me dijo tonto yo le digo peor no objetivamente informémosle al pueblo miren se atrasaron en presentar la petición de fondos aquí está aprobada pero les prevenimos para que lo hagan en tiempo y lo otro que no mezclen peras con manzanas están un decreto es para bonos ya se aprueba pero ahí hay una colita que no se aprobó por eso hay un dictamen favorable parcial porque de esa colita que es de dos millones y pico eso no hay explicación para dónde va y así hemos venido en épocas anteriores que es para las botas que es para los uniformes que es para la munición pero al final del día después no sabemos qué pasó con esas colitas así que creo yo que es bueno ordenarnos preventivamente que también el ejecutivo entiendan de que hay procedimientos de ley que hay que cumplir ineludiblemente pero sobre todo que lo hagamos en el marco del respeto esa campaña contra la estabilidad del sistema democrático hay que decirlo puede conducir al rompimiento constitucional no es un juego que quien gane en el 2021 si está lejos todavía pero si el que la población comience a querer desconocer e irrespetar lo que es el órgano legislativo indistintamente de quienes estén como diputados eso si es grave y también le toca a esta asamblea legislativa de manera institucional salir al paso de toda esa campaña de desprestigio de difamación de calumnias que están realizando algunos sectores es mucho bueno yo